Arranca los competidores, lamentándolo mucho, rueda en la partida Market Cat con Johan Rosado. Viene rápidamente por la baranda de King Sheik a tomar la punta, ataca rápidamente Golden Gulley, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero viene apareciendo Josier, mientras que se ha quedado el número 5, Ramb, en la última colocación. Recuerden que rodó el 3 en la partida. Domina el 1 de King Sheik, trae ventaja de un cuerpo y un cuarto sobre el empate Golden Gulley, que está muy cerca en el segundo, en el tercero el favorito Josier, en el cuarto y último aparece el caballo Ron, 24 exactos, el parcial para los primeros 400 metros de King Sheik con Jaime Rodríguez, está adelante, presiona por la parte externa Golden Gulley, muy cerca en el segundo, en el tercero aparece Josier, cuarto y último aparece el caballo Ron, pero está bastante cerca, solamente 3 cuerpos del primer lugar. De King Sheik se mantiene en punta, sigue la presión de Golden Gulley con Sheldon Russell, por la parte externa y Josier por dentro con Joel Rosario, se les viene colando, viene pasando el segundo y se va contra el puntero y trata de pasarlo de una vez el 4 Josier, Josier por dentro, de King Sheik por fuera, en el tercero se queda Golden Gulley, en el cuarto aparece Ron en 47-3, el parcial para la media milla, decide Josier y se va al primer lugar, se queda de King Sheik en el segundo, en el tercero muy exigido aparece Golden Gulley, en el cuarto intenta mejorar el caballo Ron por la parte externa, cuando van a ingresar ya a la recta final de Pimlico, es el Sir Barton Stey, primera competencia sabatina, Josier está adelante, vuelve de King Sheik por la parte externa, de King Sheik contra Josier, está en cabeza a cabeza, Josier por dentro con Joel Rosario, de King Sheik con Jaime Rodríguez, Josier se defiende en punta, de King Sheik al pescueso, Josier por la parte interna, de King Sheik por la parte externa, cabeza a cabeza, final dramático en la primera de la tarde, ganó por fuera de King Sheik, segundo Josier, tercero Ron, cuarto y último para Golden Gulley.